hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en este caso les quiero mostrar una característica muy interesante que viene en la computadora matebook de 15 de huawei y es que nosotros vamos a poder conectar nuestro teléfono sin necesidad de algún programa extra tanto la computadora como el teléfono van a tener una aplicación que se llama huawei share donde nosotros simplemente tenemos que activar la característica en el teléfono del nfc el huawei share y ojalá también el del wifi y en la computadora también tener que el wifi y obviamente funcionando este el huawei share ahora cómo funciona esto pues nosotros lo único que tenemos que hacer es acercar el teléfono a la computadora a la zona del huawei share aquí como vemos en la computadora les voy a mostrar aquí tenemos una etiqueta o una postal que dice huawei share y en nuestro teléfono más o menos estaría la parte que se utiliza para conectar como a la altura de la cámara ahora la idea es que nosotros acerquemos el teléfono lo suficiente incluso se aconseja dar un pequeño golpe un tap a la laptop con el teléfono para que éste se active bien entonces digamos yo vengo aquí con el teléfono y lo voy a poner aquí un poco ahí incluso lo acerqué no tuve que golpearlo es que en las instrucciones dice que hay que hacerle como un tap ahí un pequeño tap a la computadora y a veces pues si es necesario pero en este caso incluso con sólo acercarlo ya me salió vamos aquí a darle permitir en la computadora ella lo detecta vibra el teléfono y vemos que ya con esto vamos a tener nuestro teléfono directamente en la computadora nosotros podemos utilizar el teléfono desde la computadora o también podemos seguir usándolo desde el teléfono y podemos incluso ver ahí en tiempo real qué es lo que se está haciendo ahora este por ejemplo algo especial o algo muy interesante que tiene esto es que nosotros podemos ir archivos y pasar los archivos directamente del teléfono a la computadora por ejemplo si yo veo este vídeo lo seleccionó y lo paso aquí a la carpeta vamos a ver que empieza la descarga entonces ya con esto nosotros no tenemos ningún problema de estar necesitando algún cable algún programa extra sino que simplemente vamos a necesitar tener el Huawei Share no activado aquí esto se volvió a activar porque lo dejé ahí cerca vamos a ponerlo aquí de este lado y pues bueno ahí vamos a recortar un poco el vídeo a la parte que ya se envió este porque era pesado el vídeo pero ahí está ya lo vamos a poder ver en la computadora si yo le doy ahí reproducir él va a reproducir el vídeo como tal ok ahí es un vídeo que de hecho vamos a poner en el review del teléfono ok ahí está el vídeo como tal y esto no queda aquí porque también bueno podemos pasar obviamente imágenes aquí vemos que yo lo voy a manejar aquí desde la laptop puedo elegir una imagen como esta y lo paso también aquí todo lo que yo ocupe pasar que estén archivos o dentro del teléfono este lo puedo simplemente seleccionar arrastrar y ponerlo en la carpeta donde yo lo necesito aquí está haciendo un paso pesado porque este yo no había deseleccionado el vídeo así que está pasando los dos la imagen y el vídeo de nuevo ok y aquí se hizo la descarga como ven el vídeo otra vez había descargado vamos a eliminarlo aquí quito los elementos seleccionados y este también otra característica interesante es que no sólo voy a pasar cosas de mi teléfono a la computadora sino que también voy a poder pasar de la computadora al teléfono yo por ejemplo aquí tengo una imagen del logo al canal y lo voy a pasar al teléfono como tal así que ahí lo estoy poniendo lo envío y en teoría ahora si buscamos aquí en el teléfono deberíamos poder ver la imagen y no sé si estará arriba tienen que hacer una carpeta no la creo vamos a ver aquí está imágenes de guaguay share que entonces son las imágenes que yo compartir de la computadora a el teléfono bien ahora otras cosas que podemos ver también esto es básicamente este que está mostrando todo lo que yo tengo en el teléfono lo va a mostrar en la computadora así que vídeos como tales también vamos a poder reproducirlos y ponerlos en la computadora vamos a ver yo tenía otro vídeo por aquí quiero mostrarles este y si yo le doy vuelta al teléfono para que se acomode horizontalmente pues ahí se acomoda también en la computadora entonces pueden ver ahí este vídeo en las dos partes es algo muy interesante como para cuando vamos a querer compartir algo con alguien más y mostrarle en una pantalla más grande obviamente pues ahí está la util ya no también otros vídeos más grandes y este sobre este videojuego ok vamos a devolvernos aquí nos acomodamos igual con imágenes vamos a poder ver las imágenes como tal todo lo que vemos en el teléfono se verá ahí y también vamos a poder incluso ver netflix o usar alguna red social lo que sea o jugar por ejemplo aquí yo voy a abrir el cord mobile y vamos a ver entonces que se ve bastante bien no se ve tal como la resolución del celular porque el juego obviamente está hecho para teléfonos y bueno la computadora tiene una resolución una resolución más grande pero de igual manera se ve bastante bien así que con esto podemos utilizar el teléfono como control y la pantalla de la computadora como pues la pantalla donde se ve el videojuego no vamos a jugar aquí una partida normal aquí no sé si fue que quité el audio en el video en el juego porque lo había estado utilizando para grabar así que no sé si es que el audio está cerrado y ya empezar la partida como ven el delay que tiene la pantalla depende también del juego de lo que se esté compartiendo porque en el otro juego en el que se ve en el que enseñe ahí en un vídeo de el asfalt 9 en ese si tiene un poco de delay a la hora de jugar pero en este en el cost vi que no así que depende también del rendimiento del juego y de cómo esté esforzándose el teléfono como tal no ok si ahí está sonando de hecho está sonando bien bueno ya me morí pero si ven que lo que pasa en el teléfono es lo que está pasando directamente en la pantalla así que ya no necesitan con esto teniendo una laptop como el way share y el teléfono obviamente pues ya no necesitan buscar programas para poder compartir el teléfono hay algunos streamers que juegan puz mobile por ejemplo estorco mobile y lo comparten en su canal pues a ellos les puede servir algo como esto no ya no tienen que estar buscando programas extra para estar compartiendo su contenido a ver un poco bueno ya van a matar estoy concentrado en el vídeo ya en el juego me me dejo ahí un poco solo a ver terminamos con este ok listo y pues bueno vamos a ver me voy a salir de aquí no voy a jugar toda la partida pero si creo que ya les mostré este bueno la la utilidad o la potencia que puede tener esto algo importante es que se aconseja tener una buena conexión de wifi en los dos dispositivos tener el nfc activado en el teléfono y el bluetooth de hecho cuando actives el way share te va a decir eso que ocupas activar esas tres cosas el nfc el wifi y el bluetooth tenerlo activado para que funcione bien este bueno en esta aplicación algo interesante también es que bueno en este caso estoy usando el p40 pro que nos había prestado en el way pero este también funciona con el p30 así que este pueden si tienen ese dispositivo también lo van a poder utilizar en esta laptop voy a desconectarme desde aquí y voy a poner aquí mi teléfono que yo tengo este el p30 pro y vamos a ver lo pongo igual vamos a ver si me lo recibe ahí está ya lo captó entonces ya lo puedo poner por la parte y vamos a darle permitir y listo aquí me lanza un mensaje que hay un error de wifi pero he visto que con darle cancelar pues va a seguir funcionando igual esto puede ser en la computadora porque está recién configurada recién sacada del paquete así que puede ser que le hagan falta configuraciones o instalaciones actualizaciones pues entonces por eso no me preocupa porque por lo demás ha estado funcionando lo más bien la aplicación de este Huawei Share parece no hacerle falta así que no me preocupa para nada y como vemos está igual funciona de la misma manera con el Huawei P30 Pro así que bueno eso sería básicamente lo que quería mostrarles en este video comentenme en qué les parece esta característica que tiene esta Mate D15 me parece bastante bien poder utilizar esto que en conjunto los dispositivos de Huawei se puedan trabajar juntos y pues ya con esto eliminamos cables eliminamos aplicaciones extra y pues muy bien para cuando estamos haciendo fotografías o videos y tenemos que meterlos en la compu para poder editarlos así que bueno esto sería por este video y nos vemos en el próximo hasta luego ¡Gracias!